Oh Dios eterno, tu misericordia, ni una sombra de duda tendrá. Tu compasión y bondad nunca fallar, y por los siglos el mismo serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues yo lo provees. Grandes señoras, tu fidelidad. La noche oscura, el sol y la luna, las estaciones del año también unen su canto cual fieles criaturas. Porque eres bueno, amor, siempre eres fiel. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande señoras, tu fidelidad. Tu me perdonas, me empartes el gozo, tierno me guías por sendas de paz. Eres mi fuerza, mi fe, mi reposo, y por los siglos de mi Padre serás. Oh tu fidelidad, oh tu fidelidad. Oh tu fidelidad, cada momento la veo en mí. Nada me falta, pues todo provees. Grande señoras, tu fidelidad. Grande señoras, tu fidelidad. Grande señoras, tu fidelidad. Grande señoras, tu fidelidad. Grande señoras, tu fidelidad.